Hola familia, muy buen día. Otro día más gracias a Dios y esperando que todos ustedes estén aquí muy bien. Aquí como pueden ver, salgo del trabajo, salí del trabajo, arriñé a casa, a mi piso, por una comidita que en la mañana preparé para hoy al mediodía. Entonces quiero venir a dejarle a mi hijo aquí en el piso, porque he hecho unos espaguetis que sé que a él le gustan mucho. Entonces se los voy a dejar aquí. Y ahora, a ver, qué más puedo hacer en este rato de la mañana que queda, porque son como las 10 y media de la mañana, a mí. Pueden ver cómo está el día bastante opaco, opaco, no se siente tanto frío a pesar de la oscuridad que se ve, pero está bonito, está bonito y agradable para uno hacer muchas cositas. Porque ya claro, como ha mermado tanto el calor, ha mermado el calor de uno ver el sol, el sol no se ve. Pero pueden creer que esta semana han estado los días así, familia. Han estado los días así, pero se siente bochorno en las tardes, es insoportable. Yo ahora aquí sí, así en las mañanas me pongo estas saqueticas así que no son tan calurosas. Y fue bueno. Ay, familia, cómo me canso hablando. Hablando y caminando. Bueno, ya voy llegando aquí al piso, familia. Ahora nos vemos, ¿eh? Buenas noches, familia. Espero que estén muy bien, que hayan pasado este día maravilloso. En la mañana los saludé, que iba a llevarle una comidita a mi hijo. Bueno, en la mañana no, al mediodía. Y ahora vengo del trabajo, familia. Antes de entrar aquí al piso, entré por el supermercado y he comprado un pescado y una bolsa de alas de pollo. Que aquí en el Mercadona venden una bolsa como con 12 alas. Y familia, son tan deliciosas esas alitas. Y hacía días no compraba, pero hoy me antojé. Dije, ve, pues vamos a comprar estas alitas. Ya les voy a mostrar. Dije, voy a comprar estas alas para el fin de semana. Mañana ya es sábado. Casi siempre, últimamente estoy grabando entre el miércoles y el viernes, algo así, familia. Porque no me ha quedado mucho tiempo. He estado bastante ocupadita con los trabajos, gracias a Dios. Pero siempre trato de sacar uno o dos videítos, así sea de un día poquito en poquito y después los cuento. Y pues bueno, familia. Voy a mostrarles qué fue lo que compré. Porque de verdad que me quiero preparar lo que es mañana sábado y el domingo prepararme una comidita rica con lo que compré. Compré pescado y compré alas. Compré de este pescadito dorada. Esa dorada que es bien rica. Porque es pequeñita, gordita, tiene bastante carnita. O sea que está buena para comer. Miren, familia. Aquí compré. Esta es la dorada. Que me costó. Aquí tienen el precio, miren. Compré tres. Y costaron diez euros con treinta y dos céntimos. Y estas son las alitas, miren. Un kilo de alas. Y estas val... A ver, el costo de esto, a ver cuánto fue. Que no... No tiene el precio por aquí. Como que no... Pero tampoco... No tiene el precio, pero no cuestan ni cuatro euros. Miren, y son bastantes alitas. Entonces las voy a lavar muy bien, las voy a alinear. Y en la freidora esta de aire, ahí quedan muy ricas porque quedan bien hechas y tostaditas. Y aquí ahora, les voy a mostrar el pescado que he comprado. Este no viene congelado. Viene fresquito y bien envueltito, miren, familia. Por aquí, me han puesto, creo yo, que son las cabezas. Ay, esto está soltando... Ay, perdón. Esto es... Con estas cabecitas se hace un rico caldito de pescado. Y se le pone papita y cilantro y pues queda bien bueno, familia, miren. Y aquí, a ver, yo quito este barato aquí y pongo hasta acá, para que miren ustedes el pescado. Viene una, bien, dos y tres, familia, miren. Aquí están las tres. Esto lo voy a lavar muy bien, pues ya lo limpian porque ya lo entregan bien limpiecito. Pero pues yo aquí ya en la casa lo lavo súper bien. Le pongo sal, un poco de pimienta, un poquito de perejil y ajo. Y entonces, a ver, si no la vamos a comer así a la plancha, hacerla a la plancha o hacerla con un poquito así como de caldito o algo. Vamos a ver cómo lo preparo. Y con esto, pues sí, esto sí sé yo que me hago un caldo de papita con cilantro. Y pues solo es como por la sustancia, porque esto pues no tiene nada que comerle, pero por la sustancia sí. Pues ve, familia, esto fue lo que compré, esto es lo que vamos a comer. Yo creo que mañana comeremos la dorada. Y el domingo, si Dios quiere, haré las alitas. Pues entonces vamos a ponernos a lavar esto, familia. Adelantar para mañana. Bueno, familia, vamos a empezar a lavar ya la dorada. La voy a lavar y la pongo acá en este recipiente de pereza. Y así le sacamos la sangre que ya ha quedado, muy poca ya ha quedado, porque para qué, que allá le entregan muy limpio a uno el pescado cuando uno lo compra. Lo limpian muy bien. Y familia, les voy a contar. Tengo una vergüenza con esto. ¿Sabes por qué? Porque resulta que en el video que subí donde estoy con una blusa de color mostaza. Ay, familia, yo vi eso después de que subimos el video, fue que lo vi y le dije a mi hijo, Ay, papi, mire, tenía la blusa rota. Estaba descocida por este lado. Pero miren, familia, yo en la mañana cuando me puse esa blusa, estaba bien, porque al plancharla me entero que estaba bien. Pero yo creo que fue en el momento que me agaché a conectar la estufa, que claro, como tenía la chaqueta encima, y claro, como que me estiré demasiado para enchufar la estufa, y yo creo que ahí fue donde se me rompió la blusa. Ay, familia, discúlpeme, porque de verdad que la pasé tan mal, después de que vi ya el video, porque ya se había publicado. Y pues claro, tampoco lo quiero eliminar, no lo quiero quitar, borrar, familia. Pero sí les pido que me disculpen y que tendré mucho cuidado en una próxima, porque yo no me enteré en qué momento se me rompió esa blusa, de verdad, se los digo. Y yo les dije a mis hijos, Ay, no, en otro video que hago, yo les voy a pedir disculpas y les voy a decir de que yo pondré más cuidado. Pero claro, familia, es que yo estoy segura que en la mañana que me la puse la blusa estaba bien. Esta, por decir algo, esta es muy escotada, esta pues se le ve a uno la haces aquí, no es que esté rota, pero la otra sí fue que se rompió y se rompió a este lado, y claro, así de esta manera, fue que yo impulsé, me estiré la mano para conectar la estufa y yo creo que fue ahí donde se me rompió y no me enteré, familia. Me despido y me explico. Bueno, pues sí, familia, les voy a contar. Esta semana he tenido mucho trabajo, gracias a Dios. No es que tenga mucho trabajo, no es trabajo por eso yo estar haciendo cosas, muchas cosas, no. Es la estadía en el lugar. Hay días que me dicen solo vamos a trabajar en la mañana, otros días me dicen no, vienes dos horitas en la mañana y por la tarde otras dos horitas, no, pero esta semana, sí, hasta he salido tipo nueve y media o diez de la noche. Con eso les cuento pues que he salido tardecito, entonces también eso me cansa mucho más porque ya vengo aquí a casa sin ganas de hacer video. Pero hoy, aquí ya es viernes, sí, está hoy viernes y hoy pues salí tempranito y dije yo bueno, pues voy a preparar, a comprar esto y voy a grabarles para que, por lo menos no es un blog como yo quisiera, no son videos como yo quisiera, es de que me levanto, venga, pa' aquí, pa' allá. No, yo quiero un día llegar a hacer esos videos así tan bonitos. Que desde que uno se levanta pues está dedicado a hacer esos videos, pero bueno, en el caso mío no es que por la mañana me queda muy, muy difícil decir yo bueno, les voy a grabar desde que me levanto, que me ducho, que esto, o sea, grabarles. Entonces, como un día en la mañana me queda difícil, ya tocas así, cuando salgo del trabajo, pero un día, un día será que si Dios quiere, como en otros videos también he dicho, me pueda dedicar mucho más a esto, y pues entonces así lo vamos a disfrutar más, ¿verdad? Ah, no, estas cabezas las voy a poner en esta, en este platito, y les voy a poner solo sal. ¿Qué quiere la niña? Espérate, niña. Está por allá chillando la niña porque como no la dejo entrar. Voy a ponerle solo sal a la cabeza esta de pescado, porque esta la cocinaré por ahí más de media hora, que cocine, 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 y así se vuelva nada, se va a deshacer de tanto cocinarse. Entonces, así es que la quiero, porque después llego y ese caldo lo cuelo para que no le quede ningún huesito, y ya en ese caldo me preparo la, le pongo la papita y el cilantro también. Bueno, en Colombia a veces hacíamos caldo de pescado para el desayuno. Hacíamos, comprábamos un pescado y entonces hacíamos un caldo de pescado, y con arepita, o sea, con tortilla de maíz. Hacíamos caldito de pescado con tortillas de maíz, familia, delicioso los fines de semana. No todos los fines de semana, pero hacíamos. Bueno, familia, pues ahora les voy a mostrar qué tal me ha quedado ya estas alitas. Y bueno, familia, ya aquí tenemos las alitas bien adobaditas, ajo, perejil y sal. Y la dorada también, ajo, perejil y sal. Y pues la dorada la voy a tapar con papel plata. Y pues esta sí tiene su tapita. Pues bueno, familia. Ya nos queda listo para mañana, si Dios quiere preparar una deliciosa comida. Vamos a ver con qué voy a acompañar esa dorada. Aún no lo tengo claro con qué la voy a acompañar. Bueno, familia, pues por esta noche ya lo dejamos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. En la mañana, porque voy a ver si puedo grabar en la mañana un ratito. Muchas gracias por haberme acompañado, mi gente. Bendiciones. Bye. Familia, buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien. Voy ya por aquí, gracias a Dios, sábado. Y son las... Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Y miren, familia, cómo está todo. Dios, cuyo. Ahora, gracias a Dios, me levanté tempranito a las 6 de la mañana. Y me di una buena ducha. Aquí voy con el cabello mojado. Y ahora voy donde esta parejita de señores que voy a ayudarles a limpiar el piso cada 8 días. Entonces, familia, voy feliz. Gracias a Dios. Después de que charlé con ustedes anoche un ratito, ahí arreglando las alitas de pollo y el pescado, me di una ducha y me fui a dormir tan bueno, familia. Dormí tan bueno, tan bueno. Y bueno, ya ahora... Antes de salir de casa, sí me he tomado una tacita de cola acá. Con una magdalena. Y ya allá donde voy a ir, por allá a las 9 y media o 10 de la mañana, pues me invitan a un desayuno. Pues me siento a desayunar con estas personitas. Que son muy agradables, familia. Son personas muy mayores. Pero si ustedes supieran lo agradables que son estas personas. Son... Son muy... ¡Ay, buenos días! ¿Cómo está? Bien, gracias. Y pues sí, entonces ya... Ahora voy donde yo sembrado. Creo que hoy van a ser como 3 horas. Hace 8 días fueron 4 horitas que les ayudé, pero hoy van a ser 3 horas. Miren, familia, todo está oscuro, miren. Y ya van a ser las 8 de la mañana. Por aquí hay una señora que siempre viaja conmigo a esta hora también los sábados, miren. Y pues bueno, a ver familia, ya nos charlaremos un ratito cuando vuelva aquí a casa para preparar la comida para mis hijos y para mí, si Dios quiere. Van a ser las 8 de la mañana. En la noche, ya pueden ver que cayó una lluviosita. Y ya viene el autobús, familia. Y ya viene el autobús. Miren, familia, me dio por salir hoy en sandalias, pero no contaba con que... No me enteré que había caído agüita anoche. Y no sé si va a seguir cayendo agüita, porque de momento no... Ni una llovizna cae, pero sí están las calles muy mojadas. Bueno, familia, ya estoy aquí. Ahora voy a timbrar. A ver si están despiertos. Como pueden ver, está todo bien oscuro, miren. ¿Un muñoz? Sí. ¿Un muñoz? Sí. Bueno, gracias. Miren, familia, por aquí es donde vamos subiendo. Y estas son las esqueletas que también a veces me toca limpiar. Y ya voy llegando. Bueno, familia, aquí nuevamente con ustedes, familia. Ya salí de limpiar el piso a mis amistades. Gracias a Dios, fueron tres horitas, familia. Y mi hija aquí. Llevo pan campesino, le llaman ellos pan campesino, y jamón. Una lata de jamón que me han dado. Y por las tres horas, familia, me han dado 30 euros. O sea que, gracias a Dios, familia, el que madruga, Dios le ayuda. Yo madrugué. Y miren, este dinerito me va a servir para muchos, si Dios quiere. Y ahora me va a recoger mi hijo. Yo siempre espero el autobús aquí en esta parada. Miren, familia, donde están todas las personitas. Ahí siempre espero el autobús. Pero como mi hijo me recoge, pues voy un poco más allá. Que por allá, por esos laditos, está aparcado. Bueno, familia, aquí ya voy con mi hijo. Y yo quiero hacerle una invitación a mi muchacho. Voy a decirles delante de ustedes, familia, para que le dé vergüenza y me acepte. Papi, lo invito al McDonald's. Y nos tomamos un tecito caliente. Sí. Ve, familia, les dio vergüenza de ustedes y dijo que sí. Porque siempre me dicen, no, mamá, no. Pero bueno, ahora vamos a ir, familia. Y miren, quiero mostrarles lo que me han dado, donde voy a limpiar. Miren, familia, este es el jamón que me han dado. Es un jamón muy bueno para comer con pancito o comerlo solito. Y aquí les voy a mostrar. Esta es la bolsa de pan que me han dado, miren. Y si supieran ustedes, si pudieran sentir el olor de este pan, familia. Delicioso. Y está tiernito, tiernito. Ve, papi, qué pan tan bueno que llegó. Que nos han dado. Y bueno, familia, y aquí, como fueron tres horitas de trabajo. Miren, familia. Aquí tenemos los treinta euritos que me ganan. O no, euritos no, euros. Treinta euros, miren, familia. Pues bendito sea Dios. El que madruga, Dios le ayuda, familia. Ahora vamos al McDonald's a tomarnos un tecito calientito. Conforama, miren, familia. Ese almacén me encanta. No, tienda. Tienda, almacén, no, tienda. McDonald's, allá está. Vamos a girar. Papi, ¿ustedes ayudan? Sí. Miren, familia, qué florecitas más lindas hay ahí. Todas pequeñitas, rojitas y pequeñitas. En este tiempo se ponen bien bonitas. Y eso que es otro. ¿Qué? 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 Familia, familia. Ya hemos llegado aquí al McDonald's. Aquí está estos otros. Papi, esta tienda, ¿cómo llaman? Que yo no la sé pronunciar. Es una tienda de muebles. Sí, pero no sé cómo. Bueno. Por allí una tienda sprinter de tenis, de calzado. Y allí un bar. Y esta la tienda está... Que la verdad yo no sé pronunciar cómo dice esto allá. McDonald's. Y miren, familia, ¿cómo está? El cielo. Encapotado, 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 pero miren qué lindo todo. Y para allí hacia arriba, así está despejadito. Miren, qué lindo todo. ¿Cómo se ve? Bueno, vamos a ver. Los invito a tomar un té. Los invito a tomar un té, familia. Yo aquí estoy toda greñuda. Pero vamos. Tómanos un técito caliente. Bien bueno, familia. Miren cómo está todo esto de almohado. Miren. Miren. Miren, familia. Vamos a ver qué nos vamos a antojar. Papachito. Está muy vacío porque, claro, es muy temprano. Es muy de mañana aún. Folleo, manchonita, frutos del bosque, té verde. Frutos del bosque, quiero para mí. ¿Quieres comer algo, Papi? Vamos a ver. Te traigo uno de estos que va a ser caliente. ¿Por qué te traigo? No te traigo el té. Ah, vale. Yo también. Miren, estos son ricos. Son como... Son crujientes y muy deliciosos. Mucho. ¿Está querido? 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 Miren, familia. Nos traen el agüita. Nosotros mismos le vamos a poner la papelita de té. Calientico, calientico apenas para cómo está el día. Familia, que está fresquito, fresquito el día. ¿Está querido? Qué lite. No. No. Sí, ayuda. No. 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 No, no. No, no. No, no. Y miren lo que nos vamos a comer Tan delicioso Miren Esos rollitos parecen rollos primavera Pero son así Un pie de manzana Un pie de manzana Miren, Pamela ¿Qué nos costó esto, papi? Esto costó 4,20 euros A ver 4,20 euros Miren Ah, unas medias, nueve bien económicas Ven, familia Provechito para ustedes Buenísimo, Pamela Yo tengo ojos de trasnochada Pero no es de trasnocho, de fiesta, familia Es de trabajar Tan delicioso Con canela Con canela Tienen manzana y canela Miren cómo es De bueno Lo que no nos dan es servilleta Hay que ir a buscar Familia ¿Cómo les parece que nos tocó salirnos de De la parte de adentro? Estábamos allá donde está bien calorosito Pero resulta Que ya hay más gente Y entonces El olor a perfume El olor a comida Y el encierro Nos estaba como poniendo mal No nos estaba poniendo mal Todos estos olores así revueltos Y ahí están encerrados Entonces nos hemos salido aquí A la terraza Aquí afuera Que como pueden ver Miren Hay varias Sillitas por aquí Miren Nos hicimos por este lado Que están sequitas Porque la llovizna que cayó en la mañana Tiene todas las de la terraza al lado Y allá están llenas de agua Pero aquí estamos Terminándonos el té Al aire libre Me dio risa Porque mi hijo dice Que se sentía como Como si le fuera a dar un mareo Y sí, claro Es todo eso Los olores Que se Se mezclan Y me va a tocar ponerme las gafas Porque salió el mono Salió el mono, familia Pero salió Pero miren Miren como hay denudes Ay papi Y se ven que están corriendo Mirá ¿Cierto? Van muy a prisa ¿Dónde irá a descargar esa nube? Por agua Miren, familia Qué lindo se ve Bueno, familia Aquí vamos ya Rumbo a casita Hemos tomado el té Y luego pasamos al supermercado A comprar Para completar la comida del medio Hemos comprado aguacate Tomate Riñón O sea, tomate grande Hemos comprado también Una botella de vino Un lambrusco Y una bolsa de patatas Ya en trocitos Para ponerlas En la freidora de aire Mientras el pescado está Pues entonces También van estando las patatas Aquí ahora les voy a mostrar Parte de las ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, familia Ya estamos aquí en casita Gracias a Dios Y pues ahorita Me voy a poner a preparar Esa deliciosa dorada Con la patata Con una ensaladita Familia Y vamos a preparar Bien bueno esta comida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí tengo esto que es unos brotecitos mis cosecheros que ya están aquí en las siguientes y también a la patatas Bueno, familia ¡Gracias!